Estamos planificando con la comisión directiva desde principios de año más o menos, porque justamente Luis Arce es una muy conocida figura de Rawson, no solamente fue el primer presidente que tuvo este círculo de ajedrez allá por el 2007, sino que todos los vecinos de Rawson conocen que fue su actuación, sus distintas actuaciones que tuvo en la sociedad rawsense. Es un lindo terreno de ajedrez, va a venir gente de toda la provincia, ya han comprometido su participación jugadores de Comodoro Rivadavia, muy fuertes, jugadores de Puerto Madryn también, jugadores de Trelew, así que va a ser una verdadera fiesta del ajedrez. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Cuál va a ser el sistema? Se va a jugar aquí en este mismo lugar, en este mismo salón donde estamos nosotros ahora, comenzará el viernes 18, sábado 19, domingo 20 y lunes 21. Concluye el lunes 21. Va a ser un torneo válido para el puntaje internacional, lo que nosotros comúnmente llamamos un IRT, que son unas siglas en inglés. Así que bueno, por ese motivo el ritmo de juego va a ser 90 minutos más 30 segundos de incremento. O sea, va a ser un torneo con todas las de la ley, como quien dice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!